bueno pues a ver alejandrita dime que has hecho porque veo el techo ahí como es que caía mucho polvo caía mucho polvo entonces puse no ya está cayendo caía todo este polvo y puse plástico del que encontré esa me la dieron hice papas papas con salsa ah hizo papas con salsa muy bien si miren aquí no había techo pues estaban los tijerales y a poco tu lo hiciste solo esta o te ayudaron no yo lo hice solita tu solita ay que bien puedo pasar la recamara si bueno aquí está la recamara de ella bueno este donde duerme sus cositas pero no le vamos a tomar oye mija ven para acá este como has estado mi niña bien si? tápate bien tápate bien oye y mira te acuerdas que me dijiste que querías que te consiguiera un psicólogo ya te lo conseguí ya te lo conseguí el me va a hablar me va a decir donde te voy a llevar para que tu sigas yendo con el yo lo voy a pagar tu no te vas a preocupar por eso ok algo que me quieras decir como te está yendo aquí ven compre teléfono compraste teléfono ándele bueno un chiquito un telefonito y quería darte el teléfono ah me vas a dar el número ah que bueno por si un día vengo y no estás verdad si si ah ok oye ajá entonces estás durmiendo solita ahorita si si a veces si me da miedo y me voy un rato te vas un rato no está bien te sienta bien tú hazlo como tú te sientas ok tú ya mande dime pero antes caminaba yo mucho ajá caminaba yo hasta las 7 o hasta las 5 me regresaba ajá y ahora ya no ahora camino no hasta el hotel y me regreso ah que bueno tápate bien tápate bien bien tapadita oh ok no es que no tengo luz si por eso tápate bien ya bueno ahorita me pongo no de todo ya me voy a ir nomás quiero darte darte unas cosas oye Alejandrita mira te acuerdas lo que platicamos no quiero gente aquí verdad si para que tú puedas estar a gusto aquí no pierdas la llave no a ver como te querías meter por abajo que la gente dice como a ver me metí por abajo pero como a ver cierra la puerta me arrastre a ver a ver tápate bien tápate bien ok oh entonces tú cerraste la puerta y te metiste por aquí si ay 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 ni David Copperfield ah bueno pues te felicito muy bien no es que estaba un poquito más open porque ah ok ya le cerré le he puesto pero ahí tienes que ponerle clavos mija porque mira le voy a cambiar la madera no cámbiale bueno ponte cámbiate bien bien y te espero afuera para darte unas cosas que te traje ok miren señores eh se acuerdan que yo les prometí ay espera yo les les dije que era el último video ayer pero pasa algo bien curioso miren eh un familiar de ella me dice lo siguiente Gilbert por lo que más quiera téngamela un poquito más un poquito más de tiempo en esa casita ya vi donde vivía antes y se me parte el alma entonces queremos verla queremos ver donde vive como está nos llena de júbilo por eso hice el video ya vieron que acomodo su casita y todo ok entonces como yo le dije te puedes quedar aquí siempre y cuando mija no quiero ver personas porque ya ha habido dos personas entonces le volví a decir no puede haber nadie nadie aquí más que tú ahorita le traje unas cosas y ella me dijo Gilbert quiero ver un psicólogo yo ya hablé con una persona entonces ya me dijo sabes que te voy a dar la dirección el horario para que ella vaya y platique con el psicólogo bueno entonces este por eso hice el video por requisición por